Música No tantas, sick, sleeper ¿Cuál es tu favorita? Nada, en principio, luchar por lo que tiene ¿Me voy a bañarse? Caerme en el cole ¿Cuál es un sueño? Sueño Vivir tranquilamente Ok, tres palabras, por ahí entra acá, en cinco segundos Kaiser, karma, kiwi La primera cosa que veis es ver a una mujer